No había ningún motivo para suspenderla y se prestaría más suspicacia a suspenderla que a hacer una cosa que está pensada desde un mes antes. Es un paso más entre los saludos que la Conferencia Episcopal se propuso hacer ya hace meses a cada uno de los poderes del Estado. Y todos estos encuentros protocolares son siempre muy buenos porque establecen conocimientos personales y canales de diálogo, que es lo necesario. No, esta es la última reunión de las tres que se planearon con cada uno de los titulares de los tres poderes. Se hizo ya hace un tiempo con la Corte Suprema, en diciembre se hizo con la Presidenta de la Nación, apenas asumió, y este es el tercer encuentro. Gracias por ver el video.